¡Qué triste fue decirnos a Dios cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos a Dios cuando nos adorabamos! ¡Qué triste fue decirnos a Dios cuando nos adorabamos! ¡Qué triste fue decirnos a Dios! ¡Qué triste fue decirnos a Dios cuando nos adorabamos! ¡Qué triste, todos dicen que soy! ¡Que siempre estoy hablando de ti! ¡No saben que pensar en tu amor, en tu amor! ¡Me he podido ayudarme a vivir! ¡Me he podido ayudarme a vivir! ¡Oh! 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 C浴ila, pielo, soledad Es un gran estrés Índole, hasta el final Qué triste, ¿dónde les dicen todos? Que siempre estoy hablando de mí No saben quién está tu amor, tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Suscríbete al canal!